Gretel Valdés está viviendo uno de los momentos más difíciles en su vida. Con gran tristeza ella acaba de revelar que un ser muy querido ya no se encuentra con nosotros. A través de un programa en vivo ella corrigió la noticia y confirma la enorme tristeza que está pasando. Guillermo Smith, quien en realidad es el tío de Gretel Valdés, pero a quien ella considera como la única figura paterna que ha tenido en la vida, tuvo un cese de actividad cerebral. La actriz explicó a través de una entrevista que él está por irse, ya que en un par de horas le iban a quitar el respirador. A través del programa Venga la Alegría de TV Azteca fue donde también hubo una gran confusión, ya que en un principio Patricio Borghetti había mencionado que su ex-suegro ya había partido de este mundo. Con la voz entrecortada y en el mismo programa, Gretel Valdés mencionó que su padre será desconectado en un hospital de Querétaro, después de que él tuvo dos infartos cerebrales. A través de las cámaras de este programa Gretel Valdés mencionó Mi papá tiene cese de actividad cerebral. Obviamente fue muy fuerte para mí estar lejos. Su alma ya no está, ya es cuestión de horas. En un par de horas le van a quitar el respirador. Se nos va en cuestión de horas. Gretel también platicó que además de esta lamentable noticia, ellos tienen una enorme deuda con el hospital, en el cual su padre estaba hospitalizado. Ellos deben casi un millón y medio de pesos, por lo cual a través del programa ella le pidió al público si era posible que hicieran donaciones. Con sus propias palabras la actriz mencionó Tenemos un tema muy difícil. Mi familia no tiene dinero. Debemos en el hospital un millón o más. Ahorita hemos juntado 400 mil pesos. Ha sido muy fuerte lidiar con estas cosas. Como ya te lo comenté, originalmente esta noticia la había dado Patricio Borghetti, pero al parecer el actor se había confundido de igual manera. Él había mencionado que el señor Guillermo Smith ya no se encontraba con nosotros y fue después que Gretel Valdés vio esto que quiso aclarar la situación, mencionando que él tuvo una cese de actividad en el cerebro. En el programa Patricio Borghetti no pudo aguantar las lágrimas, ya que a pesar de que su matrimonio con la actriz no funcionó, Guillermo tenía una muy buena relación con el pato Borghetti. El conductor se convirtió en un amigo incondicional para él. En este mismo programa la actriz explicó cómo le dieron la noticia y con la voz entrecortada mencionó ayer mientras estaba en mi llamado trabajando, recibí una llamada donde me dijeron que mi papá tenía cese de actividad cerebral. Obviamente fue muy fuerte para mí. Toda mi familia está en Querétaro, así que agarré el coche con mi hijo. Me esperaron para que yo pudiera despedirme de él. Gretel Valdés contó que a su papá poco a poco le estaban quitando los medicamentos y que así en un par de horas le quitarían el respirador, a pesar de que es una muy triste y difícil decisión. Gretel Valdés contó que esta la tomó la familia debido a que no querían que Guillermo estuviera padeciendo tanto dolor. Gretel agregó que la deuda que se generó en el hospital fue porque Guillermo no contaba con un seguro médico, por lo que todo lo que tienen que pagar va a salir de sus propios bolsillos. Fue en ese momento que Gretel Valdés mencionó, la verdad es que estamos pidiendo ayuda, lo que puedan ayudar para poder liquidar el hospital y agradezco a todos los que me han estado marcando y sus oraciones. Ojalá, ojalá que nos puedan ayudar en esta difícil situación. La verdad es que mi papá es la única figura paterna que he tenido en mi vida. A través de sus redes sociales Gretel Valdés no ha mencionado nada más, pero aquí en el muro de la fama le vamos a dejar muchos mensajes de apoyo aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un muy bonito día, nos vemos muy pronto. Bye.